Eh, chicos, vamos a continuar ahora jugando, pero antes, eh, resulta que me han contactado para hacer una promoción de una película, y es, eh, la primera vez, tío, que me contactan para hacer promo de una peli, y, y no tengo que hacer nada especial, simplemente vamos a ver el trailer, a ver que tal está, tío, así que, igual, igual decís, hostia, que buena peli se estrena dentro de una semana, protagonizada por, Liam Neeson, a lo mejor, ya que, eh, máquina la promoción es buena y debería ir a verla y comerme unas buenas palomitas, con mis amigos, pues igual sí, vamos a ver, la, Ah, el trailer, Ice Road trailer, estreno en cines, el 27 de agosto, hijos de perra, vamos a ver, me han dicho que es full acción, ¿7-20? ¿Quién es el 80, no? ¿Quién es el 80? ¡Todo el mundo fuera! ¿Has oído lo del derrumbe de Katka? Sí Estoy con una misión de rescate Hay 26 mineros atrapados quedándose sin oxígeno Necesito una boca de pozo de gas en menos de 30 horas ¿Puede hacerlo? Dice que tienes experiencia con rutas de hielo en la zona noroeste Sí ¿Tienes el mecánico? De los mejores Un actorazo, eh Madre mía Bueno, esto también está en 50 pavos, por favor Un camionero está libre ¿Para qué son? ¡Fianza! Eh, sí ¿Qué? Te dije que no sería fácil Yo voy ¡Arriba! El hielo es más fino al sur, no más grueso Aún tenemos dos horas visibles Hemos recorrido más de la mitad del camino Fred, seguridad minera verá los portátiles cuando yo diga que pueden verlos, ¿vale? Es cuestión de tiempo ¿Quieren que fracasemos? Parece la típica peli de acción que es pura tensión, ¿no? Esas me volan Estoy cabreado ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa? Se extiende Se seguirá agrietando otros 2.000 o 3.000 metros Tendremos que conducir atados, vamos Hostia Hostia La cagaste No hay tiempo Mueren todos Spoiler, mueren todos Hostia, literalmente Ice Road Estreno en cines El 27 de agosto Creo que es justo dentro de una semana, ¿verdad? Sí, justo dentro de una semana, chicos Oye, tiene buena pinta, ¿eh? Fuera hostias Es una promo, sí Pero tiene buena pinta Doblaje español, pepega Ya, no os paséis, no os paséis Venga, callaos ya Que sois muy pesados Oye, tiene muy buena pinta, tío La voy a ir a ver Porque además Me hace ilusión El hecho de que me hayan contactado Para hacer la promo Así que Ya que me han contactado La voy a ir a ver Y luego Y os diré mi opinión Sincera, digamos Mi opinión sincera, sincera, sincera Pues muy guay, tíos Os voy a dar algunos apuntes Por aquí que me han dejado Vale, es Protagonizado por Liam Neeson Y Laurence Fishburne Que esa Ahora mismo no sé quién es El famoso Morfeo No sé ahora mismo quién es Debe ser el Debe ser el otro señor, ¿no? El otro conductor Que hemos visto en el trailer Debe ser ese Bueno, y Pues nada Os voy a dejar el link Puedes dejar un comentario Los comentarios son una risa Los que hay aquí en el Yo creo que Ricky Edit Hizo también la promo Algo así, ¿eh? Porque hay un montón de comentarios De fans de Ricky De Ricky Edit A ver si dejáis ahí comentarios Y dejamos huella Los Maki Truques Os voy a poner Maki Truques Presentes Peliculón Que se viene Vamos a demostrar Quiénes somos Dios Mira, Liam Neeson Ha protagonizado papeles En los que ha sido Entrenador de Jedis Ha entrenado a Batman Se ha cruzado de Europa del Este Y se ha enfrentado A la mafia rusa Incluso ha protagonizado A Zeus Cuidadito con él, ¿eh? Así que no os podéis perder Como se enfrenta A la verdadera destrucción De la naturaleza ¡Fuck it go! 27 de agosto Solo en cines ¿Qué skin más fea? Your skin is ugly ¿Ah? A ver Your skin is No No No, 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 no Do you want to go to the middle? Yeah, yeah, yeah I trust I trust I trust my luck Oh, I'm absolutely dead I think Activating this Boom Oh Coming to you Boom No guns Boom Nice One more on you Oh, stia Oh, nice I have nothing I have to go Go, 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 go Try to run, try to run Molta No vienen, ¿eh? No sois los típicos aguantadores de zonas, ¿no? Boom, idiota por aguantar zonas Gipollas Uy, creo que estaba ahí, ¿eh? Le he rozado creo de la cabeza People here They are running, I think Dame un arma decente, un AP-20 Venga, no, 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 no Me estoy reservando las balas Por cambiarme el arma este y darle las otras No Ok, let's fight ¿Do you want a light? Mmm, no Ok Oh, right here in front of me Ah, me pillo esto Ay, coming Hostia, no, no Quack 10 is flash here Ok, I'm jumping, I think This year is flash too Ok, dead Kyle, Kyle, nice Nice, all dead Fresquito, mi amiguito Ya está, ¿no? Parece que han muerto todos, ya Let's freaking go Piri pi 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 Mmm, where do we go To the city, 100% Look at the minimap, see if I see people Perros, where are you? Cuevacos Look Oh, a Seer, yeah A Seer with a chance to kill Ultrafly, what the fuck I'm gonna place the jump pad too And then we fuck him up Oh, yes, I like it Jump on this guy I'm charging my Seed On my door? On my door too Oh, yes, we're in the same door Easy Easy Nice sound, by the way Oh, yeah Oh, yeah Easy Easy What? Get one And then La puta madre This is exaggerated Purple One of me Oh, dead Oof Fuck you, cheats Fuck you, cheats You have good aim today I have to tell you Wait, more on me? What? Oh, yes Take the... I'm climbing up here Okay, perfect Me too They're jumping to you Jumping to you too Track Nice Yes I'm getting shot from up here, by the way What the fuck? Dude, what are they doing? They're all crazy There's a squad shooting us on the rock What rock? On my ping, they're in Narnia Okay, okay Can I have the legendary? For my sentiment? But first we have to kill Eh... Reven and Dulk Perros What the fuck? Inside Let's freaking go They're here, inside I have to kill you Can I have the... Woh, 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 woh Woh, woh Under roof Ok They coming, right? Yeah, one guy dropped 40 The other one is Joder Mira que se que viene, pero no me lo espero tan Cerca nunca, tio Se ha ido instantaneo, no? What the hell Jajaja Jajaja Que sustos me estoy llevando hoy, es de locos Si escuchais el train drone Es porque como no estoy seguro si estoy muteado o no Lo pruebo para no molestar a monkey ¿Sabéis? Luego veo sus streaming o sus partidas Y estoy yo hablando de gilipolleces con vosotros Y el lo esta escuchando Que no me importa el hecho de que lo escuche, lo que no quiero es molestarle Porque claro, el habla en ingles y su chat es en ingles Estoy yo aquí hablando castellano, español Y la gente en su chat está diciendo Este tio que puto pesado, porque no se mutea Y por eso a veces me quedo callado así Para saber que estoy muteado Y aún así hay veces que no me muteo Y estoy aquí hablando con vosotros Y monkey como es muy buena persona no me dice nada a veces A veces si que me lo dice y yo le digo Tio tienes que decírmelo siempre Pero a veces le da un poco de vergüenza decírmelo Estoy ahí hablando y hablando y hablando Hago trintrum para ver si estoy muteado Para asegurarme digamos Oh, hello, wow Traca, 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 traca Traca, traca, traca Me recomiendo jugar Apex Solo con un amigo o con dos Wow, 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 where the fuck? Behind us? Yeah, oh, yeah Solo con un amigo o con dos Solo, no te lo recomiendo Hello, motherfucker You gonna come down here or what? Joder, le quiero dar la B The Wraith is 10, 20 HP Fuck Maybe if you headshot one for... Oh, they're getting shot Let's go Here lifeline Yeah Push this guy Push the lifeline In the, in the, in the Nice, same healing There's one more there I cracked the bloodhound Guys I think the bloodhound is the other party Yeah, that's it Bloodhound and Revenant is the other party Headshot the Revenant here cracks Oh No tangles for me Joder, blimey The one behind me The one behind me Good I'm pumping your battery I'm pumping, fast One coming Joder, no me dejas recargar ni pollas Te pides Joder He revivided No, 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 no Okay Fresh core There should be a Wraith, no? No, no, no Reviving, no? No, no, no The Wraith was this one Oh, yeah Yeah, 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 yeah Oh, fuck You are very smart, Monty You have Nate for that? My friend is back up too But this is another party, then? I'm completely crazy Give me Nate's Fuck No Yo, yo 63 to Wraith 60 to the other guy I'm cracking Watch the Wraith here on my thing, she's like behind that rock Okay, I'm pushing the Wraith Crack, crack, crack Got her, got her I'm holding for you I'm holding for you Yeah, I thirsted the Wraith so we're chilling Okay I can't hold you, you can just buff it now Is she coming to me? Yeah, she's trying but like there's no way she's going to you without me killing her I have no light ammo, I'm looting real quick Okay She's coming Okay, maybe Oh, it's a time for the wingman trick shot Okay, yes, yes, yes Put there, put there, jump out and do it Boom Uff Uff You did it? Yeah, but I, like I only hit her once, I didn't kill her, you know? Ah Good match, monkey Let's fucking go! GG I'm a little crazy, I'm saying puseo And puseo, I'm puseo Because I'm the one who's the sniper Hostias Hostias, monkey Shish